¡Fuego! ¡Ya he perdido mi paraca! ¡Vamos a baño, dice! ¡Y el Zabucay viene arriba que se escuche bien fuerte! ¡Los solteros y grasos solteros levantando las manos bien arriba! ¿Y dónde está el majeero de la pista? ¡Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda! ¡Los que no se van a casar, luz de dónde están! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Gracias! 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 Solo, solo, solo Un privado, vaya Otro, otro, venga Otro, otra persona, venga Esta noche es, el privado en el centro de la pista, venga, un privado carnal. Y el privado hace así. Esta noche la presencia de los mejores DJs, el Nacis Nacis Nacis. La presencia de los mejores DJs, venga. ¡Venga! ¡Grito un chipleo de la raza italiana, bebé! Pero vamos a ver quién grita más. ¡Grito un chipleo de la raza mexicana! ¡Así pasa! ¡Pa' atrás, pa' atrás! ¡Pa' atrás, pa' atrás! ¡Saltando, saltando, saltando! Chiflando, chiflando, chiflando Ahora, para adelante, para adelante, para adelante ¡Gracias!